Baila mi negra Baila mi negra Baila minera Sabroso el tumbao de Menejito Baila minera Sabroso el tumbao de Menejito Baila minera Pa' allá Baila minera Pa' acá Baila minera Pa' allá Baila minera Pa' acá Olé, olé, menejito, tan sabroso y suavecito Olé, olé, menejito, tan sabroso y suavecito Baila minera, pa' allá, baila minera, pa' acá Baila minera, pa' allá, baila minera, pa' acá Me golpea el pachale Me golpea el gato Rico menejito, goza menejito, rico menejito Olé, olé, menejito, goza menejito, rico menejito Olé, olé, baila minera, pa' allá, baila minera, pa' acá 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 Un, dos, tres Acabamos, acabamos con el tema Damos un corte y regresamos con más